el próximo 7 de agosto toma posesión el nuevo presidente de colombia gustavo petro sin embargo no podemos dejar pasar este momento ante el país y ante la historia sin enviar unas palabras de agradecimiento al saliente presidente de colombia iván duque venezuela y colombia son países hermanos unidos por un profundo e indivisible lazo histórico que se remonta a la guerra de independencia desde boyacá carabobo nuestro libertador no descansó hasta ver libres a nuestras patrias hoy cuando los venezolanos hemos perdido la democracia y seguimos luchando firmemente por recuperar nuestra libertad para lograr nuestra definitiva independencia nadie entendió mejor nuestra tragedia nadie empatizó más con nuestro drama nadie mostró más calidez humana de esa que trasciende los costos políticos que el presidente iván duque el presidente duque ha sido el aliado más firme y convencido que ha tenido la causa por la libertad y la democracia en venezuela en la comunidad internacional al frente del gobierno colombiano el presidente duque se desprendió de todo cálculo y mezquindad política y recibió con los brazos abiertos a más de dos millones de migrantes y refugiados venezolanos que han huido de la emergencia humanitaria compleja generada por la tiranía chavista hoy esos dos millones de compatriotas gracias a la solidaria promulgación del estatuto de protección temporal tienen un seguro de vida por 10 años en ese país hermano que les abrió las puertas y los ayudó a insertarse en la sociedad gracias a la bondad y solidaridad del presidente duque y su gobierno adicionalmente el presidente duque fue también la voz más firme y decidida en denunciar valientemente los crímenes del régimen chavista y no sólo se quedó en la retórica por el contrario colombia fue uno de los seis países que denunció a la tiranía chavista en la corte penal internacional por crímenes de lesa humanidad en su momento lo tildaron de extremista años después el fiscal de la cpi visitó nuestra patria golpeada y secuestrada por el latrocinio chavista y confirmó lo que en su momento colombia denunció que el régimen chavista había cometido crímenes de lesa humanidad los informes de la comisionada bachelet también confirmaron estas denuncias finalmente el presidente duque es una rara avisa en política en un momento de tantos mandatarios timoratos y pusilánimes que están más enfocados en el cálculo político y en las pequeñeces partidistas el presidente duque estaba enfocado en hacer lo que es correcto el presidente duque entendió que la tragedia venezolana no se resuelve compañitos de agua tibia porque así como no se cura el cáncer con aspirina no se puede resolver la emergencia humanitaria de nuestra patria atacando sólo las consecuencias y haciéndose de la vista gorda ante las causas el presidente duque entendió que la causa de la tragedia venezolana tiene nombre y apellido se llama nicolás maduro el presidente duque usó la plataforma de su gobierno para denunciar a la dictadura chavista apoyar a la oposición democrática y promover todos los esfuerzos necesarios para recuperar la democracia en venezuela el presidente duque no sólo fue el aliado más solidario que tuvimos sino también el más comprometido con atacar la raíz del problema derrocar la dictadura y lograr la democratización y con ello la transformación de venezuela en mi visita a la hermana patria de colombia el presidente duque me dijo que luego del 7 de agosto se dedicaría a dos cosas escribir una biografía retadora sobre el libertador simón bolívar y apoyar desde donde pueda desde donde esté la causa por la democracia en venezuela en mi caso desde esta asamblea nacional le digo al presidente duque que en unos años podrá venir personalmente a presentar ese libro en las calles de nuestro país y a disfrutar junto al pueblo de venezuela venezolanos y colombianos juntos como lo soñó el libertador de la libertad que 200 años después por fin pudimos lograr gracias presidente duque la historia y el pueblo venezolano jamás olvidará como en los momentos de mayor oscuridad usted fue una luz y que mientras otras puertas se nos cerraban en la región colombia bajo su mandato siempre nos abrió los brazos que viva la patria de simón bolívar